Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Serán tardes, disculpen que apenas me acabo de conectar, pero es que con eso de las mudanzas me estaban poniendo el internet y apenas me pude desocupar. Pero bueno, les mando un saludo en lo que se conectan, lo voy a compartir a lo que es precisamente mi página de psicología para que también ellos por allá puedan ver lo que es el en vivo. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante, que es el grooming. Dejen, me conecto y dejen poderlo compartir precisamente en mi página. Ah, no lo encuentro. Con eso de que luego aquí tengo un desastre, pero bueno. Ah, ya está. Ya está. Déjenme nada más lo conecto a mi página de psicología en línea y desarrollo humano. Para quien guste seguirme, también estoy por ahí. Este, permítenme. Ahí está. Ahora sí. Muy buenos días. Ay, muchísimas gracias porque ya se conectaron. Lucero, un abrazo para ti. De verdad, muchísimas gracias a los que ya están. Israel Soto, también un saludo y un abrazo para ti. El día de hoy vamos a hablar de lo que es el grooming. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de estas tres series? El primero fue el sexteo. Ya rematamos con lo que es el sexting. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy, muy delicado que se llama grooming. ¿Qué es el grooming? Cuando sobre todo se da en menores de edad, en niños, en uno que otro adolescente que trae esta carencia de que le pongan atención, ¿no? Entonces, muchas veces la gente, los de las tratas de blancas o lo que son esta mafia, se van a abrir un perfil falso, ¿no? Se van a hacer pasar por tus amigos, te van a empezar a decir que estás bonita o que estás guapo, que les gustas, para empezar a preguntarte qué es lo que te gusta. Y tú puedes decir, no, pues me gusta esta música y ellos te pueden decir, wow, a mí también me gusta esa música, ¿no? A mí también me encanta esa música y cosas así para empezar a tener como, tú sientas que hay una compatibilidad con estas personas, ¿no? Y bueno, ellos van a, al final te pueden llegar a sacar información, ¿ok? Te pueden llegar a decir a dónde vives, cuál es su dirección, oye, te invito al cine, te invito a un helado, este, el menor de edad dice que sí, este, le dice te voy a llevar un regalo, ¿no? O cuando ven que son muy pequeños, que son de seis, siete años, ocho años, ¿no? Y que saben que obviamente no, no los van a dejar ir solos al parque o a la tienda, ¿no? Entonces les dan la dirección, los ubican y es cuando viene este sistema de rastreo y viene lo que es precisamente los secuestros, el rapto o el robo, ¿no? Con todos estos niños, para llevarlos, si son muy pequeños, a la adopción ilegal, venta de órganos ilegales o lo que es la prostitución ilegal. Sobre todo con los pequeños, ahorita está muy, muy de moda dentro de las filias, lo que es, este, la pedofilia, ¿no? Este, lo que es, este, toda esta pornografía infantil, parece ser que se está destapando más, este, de hecho, no voy a hacer un programa de eso, pero sí quiero mencionar que ya inclusive están vendiendo mascotas de alcoba. La mascota de alcoba es para los sofílicos. Hay lugares inclusive en donde pueden ir y pagar servicios para estar con un, con una vaca, con un asno, o con un, un poco de sofilia, no voy a hablar de eso porque son muy asquerosas en esas cosas y sí me dan asco. Pero bueno, todo esto se está dando. Fíjense, un dato, un dato muy curioso que también se está dando. Yo les he mencionado en los programas pasados o anteriores que a un niño, este, no se le da un celular. O sea, de verdad, qué error más grande, qué tontería más grande es cuando el niño, en su carta de reyes o Santa Claus, no pone, querido reyes mago, yo quiero que me entregas un celular, ¿no? Y que me entregas una tablet, ¿no? Ya los juguetes, como, no sé, los hot wheels, las barbies, los, este tipo de juguetes, ya no son rentables, ya no, ya los niños ya no los, ya no los quieren y los papás alegan, pero es que no somos nosotros, es que él ya no quiere los juguetes y eso es una mentira, mentira. El niño no nació con un chip diciendo yo quiero un celular, ¿verdad? Obviamente, este, el ego, la soberbia de los padres de que mi cuñado o mi cuñada ya le compró un celular de tal marca a mi hijo, a mi hija, ah, no, yo tengo que comprarle otro celular, yo tengo que darle esto, yo tengo que darle el otro, y este tipo de cosas o comportamientos que vienen precisamente generacionales, en donde no te quieres quedar atrás, y se les está dando un celular a un niño que no debería de tener celular, ¿por qué? Porque el celular tiene un número de celular y es fácil de rastrear. La base de datos, perdón, déjenme quitar un poquito esto, este, porque me entran, ya, me entran los sonidos ahí de los celulares, este, la base, la base de datos, este, de un celular, es fácil que se pueda comprar, es muy fácil que los números, este, los puedan localizar. Yo les comentaba en el en vivo pasado que muchas veces te hablan, ¿no? Soy de tal compañía, este, no le gustaría cambiarse a nuestra compañía, le ofrecemos esto, y yo muchas veces les digo, ¿en dónde obtuviste mi celular? ¿Con qué derecho o con qué permiso tú me estás marcando a un celular privado, no? Ya está, dicen, no, pues ya es cuando me cuelgan, no, porque no tienen derecho a marcarte sin tu autorización a un celular así. Imagínense si eso hacen, imagínense con el rastreo de un celular, de un niño, no, es muchísimo más fácil que eso suceda, no, que se haga, este, el rastreo de un número de celular. Les voy a explicar algo que me ha pasado con varios, este, pacientes y hablando con los padres y lo contactamos con un, este, con un papá, con un niño de seis años, ya va a cumplir siete años, el cual ya se hizo la demanda, ya se apeló con la ley Olimpia, ¿no? Porque ellos me marcan y me dicen, oye, es que, este, nos surge verte porque estás pasando una situación muy difícil, ¿no? Entonces, este, llegan a mí y cuando yo les digo que lo que pasa, me dicen, fíjate que mi niño, traían al niño, y me dice, mi niño, fulano de tal, el niño X, este, llegó un primito y me dijo, oye, tío, tu, tu hijo me dijo que jugáramos a la mamá y al papá. Entonces, obviamente, el papá se espantó, este, lo mandó a llamar y le dijo, ¿quién te dijo que jugaras eso? ¿Quién te enseñó? ¿Quién? El niño se puso a llorar muy espantado, no sabía qué contestar, este, pensaron que algún hermano, un primo, alguien, ¿no? Este, estuvieron indagando, pues la familia estaba así como que, ¿quién le va a hacer daño? Aunque sabemos que la violencia sexual es más común en la familia que afuera. Cuidamos a nuestros hijos de la gente de afuera y no nos damos cuenta que el enemigo vive en casa. El enemigo puede ser un primo, una prima, un tío, los mismos hermanos y, por desgracia, en muchos casos, aunque son los menos, el peligro está en un papá que es pedófilo o que tiene pederastía. Entonces, se llega a dar rara vez con una mamá, se llega a dar. Casos aquí en México a mí no me han tocado, he conocido de casos, pero en Estados Unidos, no aquí en México. Pero bueno, les hablaba yo de este caso, que ya con el segundo caso yo ya tenía la experiencia y ya pude dar mayor información, pero cuando yo tuve este caso, y esto te estoy hablando, que fue en el 2017, fue así como que, pues no, y que nada, yo hablé con el, no hablé con el niño, hice juegos de lúdicos, este, lo puse a hacer el esquema de la familia, este, estos dibujos que muchos psicólogos hacemos, sacando también un poco de grafología y efectivamente el niño no había vivido ningún abuso sexual. Entonces, el niño me cuenta que le gusta ver mucho los videos que tiene un celular, este, trae el celular, este, y que le gustaba ver mucho los videos, ¿no? Y que, y me dice, pero estaba lloviendo a, me parece que, es que no recuerdo los nombres, pero los más comunes es Peppa Pig, es Masha, este, hay muchos videos que los niños llegan a ver en YouTube. Y estaba viendo uno de estos videos, dice, y ahí salió un video de cómo se besaban un papá y una mamá. Entonces yo dije, ¿cómo? ¿En YouTube? O sea, el niño no creo que estaba viendo YouTube a las 11 de la noche, que hay papás que no duermen temprano a sus hijos y que eso está mal y es reprobable la desorganización que hay en familia, pero hablaremos otro día de eso. Y entonces yo les dije a los papás, déjenme investigar bien qué pasa. Y fue precisamente un amigo mío que es psiquiatra, ¿no? Un saludo al doctor Berumen, por cierto, ¿no? Este, y me atreví a marcarle, le dije, me atrevo a marcarte, tengo este caso, estoy desconcertada. Y él fue el primero que me dijo la palabra grooming. Y dije, grooming, ¿qué es grooming? Dije, yo en la universidad no me hablaron del grooming, ¿no? En mi vida había yo escuchado la palabra grooming. Y él me dijo, ah, pues te voy a explicar qué es grooming. Grooming es el contacto que llegan a tener, este, una organización de pocas palabras de trata o algún pedófilo, pedófilo, ¿no? Con un niño para que después el niño entre en ansiedad. Se puede dar por messenger una videollamada y entonces ya le piden al niño que se desnuda, que se desvista y que se toque sus partes, ¿no? Que juegue con su cuerpo. Mientras el pedófilo del otro lado lo está grabando, se puede llegar a estar, este, masturbando, ¿no? O simplemente lo está grabando y ese video se está difundiendo, este, en esa línea de trata de blancas. Pero lo que me llamaba la atención era YouTube. Entonces, él me explicaba, dice, aquí te voy a decir un dato curioso que se puede hacer porque hay hackers y en toda esta mafia obviamente existen hackers y lo que hacen es que ellos detectan cuando un niño tiene un celular y está viendo un video de niños porque el niño, por lo regular, le tienes que captar mucho su atención, sobre todo con cosas divertidas. El niño ve tantito un video, si no le gusta, le está cami-cami con el dedito, ¿no? Hasta que encuentra algo que le da mucha risa, ¿no? Este, que le llama mucho la atención y hay hackers que están rasteando números de celulares, se pueden meter y cuando ven que hay un niño que está viendo muchos videos y lo pueden detectar por el comportamiento, es cuando mandan videos pornográficos y el niño entra en ansiedad. Estos niños es fácil que los puedan secuestrar o se los puedan llevar. Yo no entiendo mucho de redes sociales porque yo solamente soy psicóloga. Yo no soy de la PGR, ¿no? Este, yo no soy policía estatal ni municipal. Este, yo no soy de la SEIDO ni nada que ver, ¿no? Ni de la policía secreta ni tampoco soy ingeniera en sistemas. Pero no puedo yo entender cómo es que una persona, un hacker, pueda tener contacto con un niño a través de un teléfono celular. Este, en cuestión de estas plataformas donde pueden ver videos, ¿no? Este, o TikTok. No lo puedo, no lo puede procesar todavía, este, lo que es precisamente mi cabeza. No lo puedo, no puedo procesarlo. No lo puedo yo entender. No puedo, sí puedo magnific, o sea, ver en magnificencia o el tamaño del problema tan grave que está sucediendo aquí en nuestro país. Desgraciadamente, ¿no? Aquí en nuestro país están dando situaciones demasiado graves con la trata de blancas, con lo que es el sexing, de ahí surge el sexteo y el grooming, en donde nuestros jóvenes están en riesgo, en riesgo, ¿no? De que, de que se pueda dar todo estos secuestros y toda esta situación. Entendemos perfectamente bien que aquí en México las muertes, si habláramos de un porciento, de un cien por ciento, que les gusta, el cuarenta por ciento o el cuarenta y cinco por ciento de las muertes son de varones, de hombres, y el treinta por ciento es de mujeres y el veinte por ciento es de los niños, ¿ok? No son las mujeres, por lo del ocho de marzo y que se hacen marchas, las que están siendo muertas o secuestradas y que son más que los hombres. Son más los hombres que matan, que secuestran. Obviamente muchos de estos por asaltos, obviamente el secuestro por el dinero, por la extorsión familiar y también porque muchos de ellos están en malos pasos porque son los que traen la angustia de que tienen que mantener a una familia, ¿no? Tienen que mantener a unos hijos, a una esposa y se da toda esta situación. Pero tenemos que tener mucho cuidado con lo que ven nuestros hijos. Punto número uno, a un niño no se le da un celular. Entiendo que hoy por las clases en línea necesitan de la tecnología, cómprales una tablet. A la tablet no puede entrar un número de celular. Solamente cuando hay wifi, el niño se puede conectar. Es un poco más difícil que sea rastreada. Punto número dos, se avisa siempre el historial qué es lo que están viendo los niños, ¿no? Y habla mucho con ellos. Mencionales qué tipo de programas el niño no puede ver, ¿no? Este, qué tipo de cosas el niño no debe de meterse, a qué páginas, ¿no? En qué tiene que tener cuidado un niño. Punto número dos, el niño no lo, una tablet o un celular no son las niñeras de un niño. No, no son las niñeras, obviamente, de un niño, ¿no? Como para que a veces, desgraciadamente, hoy en día tenemos una sociedad. Mira, actualmente le llaman la sociedad de cristal y yo estoy en contra que los jóvenes de ahora sean la sociedad de cristal. ¿Cómo puede ser una sociedad de cristal en donde todos se espantan, ¿no? Si oyen a Bad Bunny, si oyen reggaetón. ¿Se han escuchado las letras de esta música? Me imagino que sí. ¿Cómo no quieres que un niño esté precisamente en riesgo, ¿no? Este, de grooming, si tiene un papá y una mamá que están escuchando este tipo de música o los narco corridos, ¿no? ¿Qué escucha el niño? ¿A mover qué? ¿No? Este, ya me conocen, yo soy muy abierta, pero estamos en vivo y trato de que Facebook no, no me vaya a castigar. Ya ven que yo soy muy castigada, ¿no? Por Facebook. Pero, ¿qué tipo de música se escuchan? Más bien los que son los espantados, ¿no? Los que son los que, ay, se espantan de todo, son los adultos, no son los niños. El adulto es el de, ay, cómo habla, ay, cómo se quieren hacer los santitos, los buenitos, ¿no? Los que ellos o ellas hacen las cosas perfectas y los demás lo hacen mal, ¿no? Aquí no hay tanto ejemplo a seguir. Sí hay ejemplos a seguir, pero sería como escoger un auge en un pajar, ¿no? Pero bueno, este, ¿qué tipo de música? ¿Ustedes creen que el joven es de cristal cuando se la pasa drogándose y alcoholizándose? ¿Un drogadicto y un alcohólico son una generación de cristal? No, para mí no. Una hija rebelde que ya salió embarazada, que, este, que ya nació la bendición, ¿no? Ahora sí les llaman. Para mí no es una bendición, pero así les llaman, ¿no? Este, el niño no tiene la culpa o la niña, pero sí es un error que cometió papá o mamá por no tener las precauciones de tener que cuidar con anticonceptivos, pero ese es otro tema, ¿no? Que ahora ya, porque saliste de 15 y 6, 17 años, 18 años, y ya tuviste que echar a perder tu vida, ahora quieres dejar a tus hijos en el abandono, dejárselos al abuelo, a la abuela o a los abuelos, ¿no? Este, para tú irte a las fiestas, a los reventones, a veces hay jóvenes que obviamente se tienen que ir a trabajar, pero llega jueves, desde el jueves, o viernes, sábado, este, a veces hasta el domingo y no llegan. Ah, pasé con los amigos, ay, pero ahorita llego. Ay, pues nada más dale de cenar y que ya se duerma, ¿no? Lata de que te va a dar. Y el niño, pues obviamente está solo, no está al cuidado de un adulto, porque obviamente el abuelito o la abuelita no es obligación cuidar a un niño o una niña y ellos no saben mucho de tecnología, no saben qué cosas se están viendo, este, no saben toda esta situación. Grooming significa acoso o abuso sexual online, o lo que yo le llamo sexo online. El grooming es el acoso que puede vivir un niño a través de redes sociales, a través de Messenger, de WhatsApp o cualquier alguna otra plataforma, ¿ok? Y obviamente esto es un delito, pero si papá o mamá no están, este, al pendiente, no de este, del niño, de lo que el niño o la niña están viendo, porque ellos también tienen sus temas, porque ellos también se están peleando, ¿no? Están peleándose papá o mamá, ¿de dónde, no? ¿De dónde vamos a poder ayudar a un niño o a una niña, no? Este, al final estas son formas selectivas de acoso sexual que implican a un adulto que se pone en contacto con un niño o con una niña o un adolescente o un menor de edad con el fin de ganarse poco a poco su confianza para luego involucrarlo en una actividad sexual o sexo online. Esta práctica tiene, de verdad, diferentes niveles de interacción, desde hablar de sexo, que era lo que yo les mencionaba, se le conoce como sexteo, ¿no? Y conseguir material íntimo, ¿no? Este, hasta llegar a mantener un encuentro, este, sexual. Puede ser un encuentro sexual digital, que es el de quítate la ropa, vete tocando, ¿no? Estamos jugando, ¿no? Se trata, al final de cuentas, se trata de un proceso en el que produce un vínculo de confianza entre la víctima y el acosador. Este intenta aislar poco a poco al menor y consigue desprenderlo de su red de apoyo, que en este caso sería familia, profesores, amigos, ¿no? Y generar un ambiente secretísimo de intimidad en donde ya el niño se aísle, el niño ya no quiere salir a jugar, el niño ya no quiere convivir. Hay niños que, oye, la mamá se tiene que salir escondidas a la tienda porque el niño quiere ir. Llega un momento en que al niño ya no le interesa, mamá le dice, oye, vamos a la tienda, ¿no? Por poner ejemplo. Y el niño, no, ve tú, aquí estoy viendo el celular, ¿no? En el caso de online grooming, ¿no? El abusador envía, a través de medio tecnológico de lo que yo les estaba remarcando, material sexual al niño o a la niña. Además suele hacerse pasar por un menor. Es que soy un niño igual que tú, o tengo 12 años, o 13 o 14 años. Adáptame un lenguaje de la edad de la víctima, ¿no? Es una violencia igual que la física porque psicológicamente va a dejar el mismo daño que si te tocaran físicamente, pero de la que no se puede huir porque ya empiezan ellos a manipular, a acercar, ¿no? Entonces, este, el niño dentro de redes sociales es fácil que caiga en todo esto, ¿no? Dice, nuestro informe de violencia viral que se le hizo en una encuesta a 400 jóvenes, dice la estadística, y les voy a leer cómo dice. Hoy hay un informe de violencia viral que incluye una encuesta de casi 400 jóvenes entre 18 y 20 años. Esta encuesta, obviamente, se hace en España y en Estados Unidos para ver si duraba su infancia y adolescencia. Les había afectado alguno de los tipos de violencia online o les había tocado. El estudio nos ha confirmado que el online grooming es mucho más común de lo que nosotros pensábamos. Uno de cada cinco niños de los encuestados, imagínense, 400 jóvenes en España y 400 jóvenes en Estados Unidos, bueno, uno de cada cinco niños, ha sufrido este tipo de acoso. El 15% es más de, en una ocasión lo ha vivido, de media a primera vez que sufren esta violencia fue con personas de 15 años en adelante. Ahora, ¿cuáles son las fases del online grooming? El online grooming incluye una serie de conductas que pueden ser desordenadas, pero por lo general existen patrones de conducta y frases comunes que vamos a ver ahorita para que ustedes las tengan muy en cuenta. Punto número uno. Punto número uno. La creación de un vínculo de confianza. ¿Ok? En muchos de los casos, a través de sobornos o engaños, el agresor contacta con la niña o con el niño y establece un vínculo de confianza. Para ello, normalmente, lo que utilizan o fingen otra edad, que eso ya lo he mencionado, muy cerca de la víctima, además puede que el abusador haga regalos, esto también ya se los había mencionado, empatiza a nivel profundo con los niños y niñas, haciendo que escuchen sus problemas, así como cuando el niño es que mi papá se pedió, es que le gritó a mi mamá, es que le pegó, es que mis padres llegan alcoholizados, mi papá se droga, entonces se va a poner a escuchar los problemas de la víctima y aprovecha esa información para chantaquearlo después. Entonces, esto es bien importante que obviamente lo tengamos muy, muy en cuenta, ¿no? Cómo es que entra todo este chantaje, ¿no? Dice el aislamiento de la víctima. Punto número dos. La primera es crear confianza. El segundo punto es el aislamiento de la víctima. En esta fase, el agresor persigue arrancar la red de apoyo, ya hablábamos de la red de apoyo familiar, de los compañeros de la escuela, los profesores, amigos, del apoyo natural del menor, ¿no? Lo volvemos a repetir, familiares, amistades, la parte docente de una escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Dejándolo desprotegido, o sea, cuando alguien lo aíslas, el peor castigo que se le puede hacer a un ser humano es el aislamiento, porque se queda más vulnerable y es una presa fácil, ¿no? Acuérdense que nosotros, así como vemos el comportamiento animal, nosotros estamos también creados para vivir en comunidad. Lo que en los animalitos se llama manada, nosotros también tenemos que aprender a vivir en comunidad y nuestra primera manada es mamá, papá, los hermanos, los abuelos, los tíos, los primos. Y, bueno, de esta manera, insiste en la necesidad de mantenerlo todo en secreto, no le cuentes a nadie, no le digas a nadie. Ah, yo le dije a mi papá que tengo una amiguita que yo quiero mucho y te va a mandar un regalo, como se llama por paquetería o te va a llegar a tu casa, pero que no sepa nadie. Le dices a una vecinita, no sé, usa la maña para que el niño vaya. Oiga, vecina, mi mamá no está, está trabajando, pero trajeron un paquete, me lo trajo mi tío y de hecho mi tío me está marcando que lo pueda yo recibir. Hacen muchos, demasiados trucos, pero bueno, punto número tres, la valoración de los riesgos, ¿ok? ¿Cuál es la valoración? Disculpen, por favor, la valoración de los riesgos. El agresor tiende siempre a asegurar su posición, o sea, qué tanto confianza, qué tanto vínculo tiene ya con la víctima, esto se tiene que llegar a darse cuenta si ya se ganó la confianza de la víctima o si no se ha ganado la confianza suficiente de la víctima, ¿no? Entonces asegura su posición. Así que suele preguntarle a la víctima si alguien más conoce de su relación, intenta averiguar quién más se siente con confianza. El abusador empieza a introducir conversaciones sexuales para ver si se puede tener la confianza en el niño o la niña o no, quién más ha tenido acceso al ordenador o dispositivo que está utilizando el menor. Oye, tienes un celular, ¿quién más lo ve? ¿Tu mamá? Porque ya ves que las mamás suelen ver celulares o tu hermano mayor o ya empieza a indagar y el niño, no, nadie lo ve, no, no, dejo que nadie lo revise, ¿no? O sí, a veces mi mamá me lo revisa una vez a la semana, una vez al mes, ¿no? Que debería de ser al término del día, no, a ver en el día qué fue lo que viste. Pero bueno, la valoración de riesgos que puede tener el acosador, ese es el punto número tres. Punto número cuatro, conversaciones sobre sexo. una vez que ya se ha dado una vez que el agresor o el victimario ya entró en confianza, el acosador empieza a introducir conversaciones sexuales de manera paulatina, o sea, las va metiendo poco a poco, busca que la víctima se familiarice tanto con la temática sexual como en el vocabulario. Entonces, una vez que poco a poco va metiendo todo este lenguaje, toda esa información, el niño ya empieza a familiarizarse, este, ya empieza a saber lo que es su cuerpo, lo que es el clítoris, lo que es una masturbación, lo que es el sexo anal, lo que es todas estas frases que se supone solamente los adultos, las conocemos, el niño ya empieza a familiarizarse para después empezar a mandar videos cortos, videos pequeños o fotografías de miembros, este, de órganos genitales. Punto número cinco, las peticiones de naturaleza sexual, que también ya lo hemos hablado, ahorita lo estoy remarcando, punto por punto. Este es el objetivo principal del grooming, ¿ok? La interacción de las cuales yo ya les, yo les he venido remarcando. En esta última fase, el criminal, porque no le pudo llamar de otra forma, este criminal, este patán, este hijo del diablo, no sé, esta persona tan mala, ¿no? Utiliza la manipulación, las amenazas, el chantaje o la coerción para que la víctima le envíe material sexual, o sea, se pueda desnudar, el niño o la niña a través de la cámara de su dispositivo, se va quitando su pequeña ropa, relate fantasías sexuales, o la relación culmine con un encuentro físico. al principio se va quitando su ropita, se para solamente, esto es muy fuerte, muy, muy doloroso, porque el cuerpo de un niño es muy inocente, los niños pequeños son chiquitos, no son obesos, son llenitos, yo les llamo llenitos tiernos, su pancita llenita, bonita, sus piecitos gorditos, de tamalito, muy tierno, y que exista esto, de verdad, yo apelo, una, a que este video, por favor, me hagan el favor de difundirlo, y a la gente que lo difunda, pídanle a su gente que lo difunda, se está dando la trata, está aumentando el índice aquí, en la República Mexicana, entonces, yo sí quiero apelar a todos ustedes para que se den cuenta del riesgo que están nuestros hijos, volvemos a mencionar los cinco puntos, uno, la creación de un vínculo de confianza, dos, el aislamiento de la víctima, tres, la valoración de los riesgos, cuatro, conversaciones sobre sexo, y cinco, las peticiones de naturaleza sexual, el cual se culmina con un encuentro físico, en donde ya los niños están siendo violados, están siendo secuestrados, para la trata de blancas, yo ya les había subido un video que, bueno, un like de YouTube, que tuve que tomar la captura y poner una, un sticker para que no fuera yo sancionada por Facebook de Acapulco, o Kids, o Kids Acapulco, ¿no? Acapulco es el puerto número uno en práctica sexual con menores de edad, y estoy hablando menores de edad desde tres años, cuatro años, cinco años, hasta 17 años, ya de 18 años para mí también debería de ser penado, porque no quiere decir que, porque aquí en México ya puedes votar, ya, ya puedes, ser adulto, ¿no? Entonces, es bien importante que se haga esta difusión. ¿Cómo prevenir el grooming? Ante este fenómeno que está pasando no solamente en otros países como España, Estados Unidos, este, Europa, ¿no? Está pasando también en México, ante este fenómeno que de verdad es demasiado complejo y que las autoridades no se pueden explicar qué es lo que está pasando con todo esto y la respuesta debe de ser integral, ¿no? Y la forma más eficaz de actuar sobre o contra la violencia viral se basa en la prevención, es bien importante prevenir. Lo más indicado es intervenir en la educación en positivo a niños y niñas y adolescentes y recordar que gracias a Olimpia Melo que le aplaudimos de verdad por la ley Olimpiano porque hoy ya puedes demandar y se puede rastrear y gracias a ella existe la policía cibernauta, una mujer que no me voy a cansar de decir que ya tuve el orgullo de conocer, que ya tuve el orgullo de convivir con ella, ¿no? Este, que gracias a ella se está dando mayor difusión. Bueno, en primer lugar es necesario que la educación afecto sexual en forma que a los jóvenes o en materia de sexualidad que no es lo mismo decir que hay condones, pastillas, el dispositivo, el you, sino educación sexual. No es lo mismo que información sexual. A esto se le llama afecto sexual, esta información o educación afecto sexual, ¿no? Que se les viene que dar a nuestros jóvenes y al mismo tiempo es importante la información en un uso seguro y responsable con herramientas digitales en donde se le puede explicar al que ya está entrando a una adolescencia, ¿no? Este, ojalá si hay niños en donde no están teniendo esta educación, ustedes si tienen algún adolescente de secundaria no pidan, exijan a los maestros que vaya un psicólogo a dar una plática de educación sexual, de grooming y todo esto a los niños. Si es dentro de la Ciudad de México, con gusto, yo puedo ir a dar estas pláticas, no cobro cuando son, cuando es para una escuela particular, puedo llegar a tener un costo, pero cuando es para una escuela de gobierno no cobro y con gusto yo puedo ir a impartir porque he impartido muchísimas pláticas sobre estos temas, sobre todo en secundaria, ¿no? Porque luego a veces los padres quieren dar la información sexual o educación sexual a los adolescentes, el adolescente no entra en confianza y ahí tú no me hables de eso, ponen ciertos tabús, ¿no? Pero bueno, es esencial tener en cuenta especialmente que online grooming, el engaño es lento, ya lo habíamos hablado, es lento, paulatino y no hay consentimiento del niño o la niña, no le están preguntando al niño si quiere o no quiere porque para eso se están ganando su confianza porque aparte abusan de la inocencia y la ignorancia de un niño, este, no son conscientes de lo que está ocurriendo, el niño no sabe qué ocurre realmente y no tienen herramientas adecuadas para defenderse, nunca podrá ser culpa de un niño, jamás, aunque haya niños que digan no es que yo quería, no es su culpa porque al final no saben a lo que se están arriesgando o a lo que están entregando definitivamente, ¿no? En definitiva la comunicación y la educación afecto sexual junto con el apoyo del entorno, en este caso, este, más cercano hacia los menores que es este apoyo familiar, apoyo de maestros, apoyo de primos, amigos, son las herramientas más eficaces para prevenir la violencia, pero, si en casa se están peleando, se están gritando, ¿cuál base de apoyo le vamos a dar a nuestros niños? ¿Cuál base de apoyo si mamá está en el alcohol, actualmente ya mujeres drogándose, ¿no? Ya mujeres están, este, haciendo daño, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos dar este apoyo o cómo prevenir? Si dentro de casa está habiendo violencia, si dentro de casa lo que está pasando es que el niño, este, le dicen, toma un celular, toma una tablet y no molestes, ¿no? Este, ya, ya ponle sus videos y que no moleste y que me deje, este, apurarme, ¿no? Pero bueno, Teresa Romero, muy buen tema, muchas gracias, preocupante lo que está sucediendo en nuestro país, bastante preocupante, por eso quise dar estos tres temas, que es el sexteo, el sexting y el grooming, o grooming online, ¿no? O online grooming, como lo quieran llamar, de todos modos, el grooming tiene que ver solamente con redes sociales, este, muchísimas gracias por haberte conectado, de verdad, este, yo, yo te pido que, por favor, me ayudes a difundir este video para que llegue a más personas, este, un saludo para ti también, hermosa, Esther Favela, saludos hermosa, muchísimas gracias nuevamente, les pido que, a la gente, ¿no? que, que no sabe que yo estoy dando los en vivos, ya los estoy dando a las doce y media, ¿no? este, solo esta vez porque, como hice cambio de domicilio, pues me tenían que venir a poner internet y todo, empecé un poquito tarde, pero bueno, Arturo, el poeta, este, saludos Arturo, este, sí, la música influye en emociones, y desgraciadamente por los modismos también de las actitudes y comportamiento, tiene razón Arturo, sí, este, tiene que ver mucho, por eso les digo, ¿qué tipo de música está, están escuchando nuestros hijos, ¿no? este, ¿qué tipo de música escuchan? ¿qué tipo de, de música ellos ven? ¿no? ellos, este, están, se les hace muy fácil a, a los padres, este, van escuchando su reggaetón, ¿no? van hasta manejando y van acá con sus movimientos de perreo, y perdónenme la palabra, pero yo a veces pienso, estás idiota, llevas a un niño, una niña, estás tonto, este, estás tonta, ¿estás qué? ¿no? Imagínate de por sí ya el niño, este, ver a su madre, alcoholizada, o un padre alcoholizado, que lo tengan que ver, cómo está vomitando, que se fue a un antro, ¿no? este, más encuerada que vestida, ¿no? ¿sabes cuántos casos con grooming en mi consultorio yo tengo? ¿y he tenido? Muchos. ¿sabes? Estos niños, como me dicen, mi mamá no me pela, mi papá no me hace caso, y más si son de, de padres divorciados, papá está con la nueva mujer, mamá está con la nueva pareja, o está buscando una nueva pareja, y adolescentes que están solos con un celular, ¿no? Que están todo el tiempo, este, con juegos, también, una de los diálogos que se dan mucho, por ejemplo, es con este juego de Rublox, ¿no? Y estos juegos en línea donde tú te pones un audífono, estás platicando con el otro, lo que estás jugando, y ahí también se puede dar el grooming, porque también tengo casos donde empiezan a mensajearse, empiezan a hacer sexteo, y créanme que el grooming también se da con los juegos en línea. ¿Por qué? Porque el niño dice, pues, si salgo a andar en bicicleta, mi mamá no tiene tiempo para andarme cuidando, me dice, ay sí, pero ya es rápido, me subo a la bicicleta diez minutos, y mi mamá ya me está metiendo, porque mi mamá se la pasa en el celular, se la pasa llegando de trabajar, corriendo, porque va a salir a una cita, porque va a venir su novio, porque se va a ir a un baile, porque córranle, los voy a ir a aventar, literal, los voy a ir a aventar con los abuelos, allá se quedan, porque yo me voy a ir, este, el fin de semana de vacaciones con mi amante en turno. Entonces nos preguntamos, ¿qué tipo de hijos quieres? ¿De dieces, de cuadros de honor? Pues, ¿qué tipo de padre eres? ¿Qué tipo de padre eres? Y luego cuando alguien te dice, oye, ¿por qué no acudes a terapia? Ay, no, eso no sirve. ¿Estás seguro? Es más, he tenido aquí pacientes que dicen, yo ya tomé terapia, ¿terminaste un tratamiento que dura como mínimo un año? Ay, es mucho. Pues sí, pero es un año que vas a tener un tratamiento para no volverlo a tener en tu vida, porque te vas a ir con muchas herramientas, pero en tu vida te vas a volver a parar con un psicólogo. No lo vas a volver, no vas a volver a pararte con un psicólogo. Esa es la realidad. Fueron a una, dos, a tres sesiones y, ay, no me funciona, pues si no, si no sabes terminar un tratamiento, siempre mediocre en tu vida, mediocre en todo lo que haces. Solamente hay muchos hombres y muchas mujeres que les interesa andar bien arreglados, traer el mejor celular, traer el supercarro, aunque en su casa sus hijos estén sufriendo y no les interesa. No les interesa, les interesa más su apariencia. Voy a hablar también más adelante, ya, ya lo había hablado un poco de lo que es nuestra sociedad líquida, líquida diría por ahí, sin un, este, este gran sociólogo, sin un bauman, ¿no? Este, cómo vivimos más de apariencia, de verdad. Un saludo, este, Rolando, saludo Gina desde Valle de Bravo, a donde yo nací. Saludos para ti, mándale por favor un abrazo a tu bella esposa. Yo ellos como los recuerdo mucho desde Nexlalpan, de verdad, los recuerdo mucho, siempre bien, este, bien serviciales, gente bien hermosa, ¿no? Este, de verdad, estos, estos padres que hoy les vale, mujeres que les vale, mujeres que no son cariñosas con, con los hijos que ya, este, los regañan, les gritan, ya toma el celular, ya cállate, ¿no? Este, y de verdad, y, y cómo me doy cuenta, este, cuando un hijo, este, está siendo abandonado por papá, mamá, o por los dos, en sus calificaciones, ¿cuántas materias reprobó tu hijo en la secundaria? Reprobó una, dos, son materias que a veces no, no somos buenos para química, físico, matemática, los tres cocos de la mayoría de nosotros los mexicanos, pero cuando dices, oye, solamente pasó educación física y todas las demás las reprobó, entonces, es un poco rojo, ah, pero, ¿qué tal la mamá anda con, anda súper arreglada para irse al baile, para irse a Acapulco con el amante, ahí está Pansihuatanejo con el amante, el papá de ese niño o esa niña también anda en las playas con la nueva en turno, ¿no? Este, anda no sé qué haciendo, ¿no? Y los hijos, el del abandono, entonces, ¿cómo quieren tener hijos de calidad si tienen hijos mediocres? Si tienen malos padres, muchos son malos padres, ah, pero, ¿qué tal están para juzgar y criticar con lo en su casa? No tienen, de verdad, una higiene mental, un cuidado con nuestros niños y está aumentando, es más, estoy aquí en internet y voy a buscar la estadística de una vez, permítanme. Estoy buscando, a ver si encontramos actualmente, dice, el secuestro de México va aumentando en un 32.2% a partir de enero, que es lo que aquí yo estoy, yo estoy viendo, ¿no? A partir de enero vamos a buscar para que, este, nos diga en cuánto está, dice, la organización, la organización mencionó que hubo un incremento del 29.5% en el número de víctimas que sufren este delito, ya que durante enero de este año, del 2022, se presentaron 114 víctimas, mientras que en noviembre fueron 88 víctimas, de lo que aquí nos está hablando que hubo un incremento del 29.5% de este año, apenas de lo que llevamos, porque no vamos ni a mitad del año. Dice, les voy a mencionar, esto salió en el economista y dice así, reporta el incremento del 3% de secuestro en enero respectivo al mes previo. En su informe mensual detalló que en enero del 2022 se presentó el 67, se presentaron 67 carpetas de investigación en comparación con las de 65 carpetas del mes de diciembre. En enero se registró un incremento del 3% en las carpetas de investigación iniciadas por el delito de secuestro en un, en comparación de acuerdo con la organización alto al secuestro. En su informe mensual detalló que en enero del 2022 se presentaron 67 carpetas de investigación en comparación con 65 de diciembre. La organización mencionó que hubo un incremento del 29.5% en el número de víctimas que sufrieron este delito, ya que durante enero de este año 2022 se presentaron 114 víctimas mientras que en noviembre fueron 88. De noviembre a enero sí fue mucho el incremento. Ahorita me estaba acordando precisamente ¿no? Este, fíjense que hace me parece que fue en el, no recuerdo si fue en el 2008 o en el 2009 antes de que yo me separara o me divorciara y una compañera del grupo donde este militaba y que actualmente milito este, estaba platicando conmigo y yo fui a dar una plática para, para padres de familia porque hubo un evento y ahorita me estaba acordando y se los quiero comentar dos eventos de dos secundarias públicas, este, ahorita no recuerdo el nombre de las secundarias porque te estoy hablando de hace pues ya más de 10 años ¿no? Este, que yo di estas pláticas pero dicen que llegó una prefecta y que le dijo al director director, director, este, fíjense que se está dando un evento los niños parecen como olas de mar entonces, este, pues ella se quedó a ver, se asomaron al patio porque desde arriba de la oficina del director se podía ver todo el plantel y veían que un grupo se iba para acá corriendo y luego de aquí venían para acá y luego para acá y los mandaron llamar y se estaban pasando un video ¿no? en celulares y había una niña porque también vamos el grooming también este, se puede dar también con el bullying ¿no? ya hablaremos del bullying bueno, porque esto que les voy a hablar tiene que ver con bullying y había una estaba pasando un video de una compañera de esa secundaria diurna este, de una niña que había sido drogada ¿no? y que la habían grabado haciéndole sexo oral a cinco compañeros y el sexto compañero la estaba grabando con un celular así es y el otro caso donde también fui a dar toda esta plática igual fue este, fue de una niña que se aventó del tercer piso de la secundaria este, me mandan llamar ¿no? este, para dar esta esta plática con jóvenes y resulta que esta niña también la habían drogado los mismos compañeros de una secundaria este, diurna pero también en el caso de técnica no se salvan los de las técnicas ¿no? y este día ya drogada estaba teniendo sexo anal con un perro los compañeros tenían al perro agarrándolo tenían a la niña no voy a especificar y también la estaban grabando la niña toda drogada no sabía ni qué onda cuando se empezaron a pasar el video ella empezó a vivir bullying en su escuela y cuando ella vio el video se aventó del tercer piso a la hora del recreo hay de hecho yo llegué a ver lo voy a investigar ya no recuerdo el nombre de un libro que yo llegué a ver que lo vendían en Liverpool en la parte de librería de Liverpool este de hechos reales de bullying de este tipo de situaciones de verdad padres abramos los ojos no abramos abramos los ojos no tenemos una generación de cristal los que son de cristal son los que se enoja porque te metes con su vida deneznable y nefasta que tiene porque te metes con su vida de locura en donde están más preocupados por tener un amante por traer la mejor cartera la mejor bolsa por haber ahorita voy a ir con este viejo me voy a acostar con él al hotel y le voy a decir que no tengo para que me pague para pagar la renta y le voy a sacar dinero porque ahora ya después de que ya tuvieron sexo se ponen a llorar y a decir ay es que necesito 500 pesos porque no tengo para darle de comer a mis hijos se llama prostitución aunque no te pares en una esquina o estos padres que se están peleando y vengándose de las madres a través de los hijos y no te das cuenta que al que le estás haciendo daño es a tu hijo o a tu hija porque eres un papá vengativo y por estarte a dar con tus venganzas por quererte vengar de la mamá de no le voy a dar pensión y ahora le voy a hacer esto y le voy a hacer lo otro los afectados son los hijos y que padres no deberían de ser llamados papás tan deneznables de verdad y esto sucede no nada más con la que sucede en la sociedad tengas o no tengas religión tengas o no tengas grupo de autoayuda esto se da adentro y fuera de cualquier sistema u organización entonces si te voy a pedir que tengamos mucho cuidado con nuestros niños no les des un celular sácalos al parque vigílalos ve quienes son sus amiguitos con los que juegan que no jueguen los niños solos que jueguen a donde tú los puedas ver para que no vayan a vivir un abuso sexual si tú no tienes confianza dile si quieres que tu compañerito venga a jugar aquí a la casa no vayas a su casa porque su mamá o el papá nunca cuida al niño te pueden hacer algo enséñales la dinámica de la ambulancia cuál es la dinámica de la ambulancia la dinámica de la ambulancia es que cuando un niño lo van a tocar lo van a manosear que grite como si fuera ambulancia muchas veces cuando el niño empieza a gritar auxilio me quieren tocar le pueden llegar a pegar o algo pero si hace como una ambulancia los otros se van a quedar qué está haciendo y es una alerta enséñale al niño que tú siempre le vas a creer que no va a decir mentiras hay que a la gente que yo he tenido aquí en consultorio que he tenido aquí en consultorio donde muchas veces la mamá o el papá no les creen es que me tocó mi padrastro no es cierto él es incapaz no todos los padrastros son malos pero si llega a ver si les digo que hasta los mismos padres llegan a cometer esos actos dos de verdad preocúpate por tu hijo porque está en riesgo está más vulnerable de que viva este grooming y que mejor otra persona lo escuche o la escuche que su propio padre o su propia madre aquí me pone Miriamcita Kitty Trejo saludos excelente tarde madrina yo me despido el deber me llama gracias Miriamcita gracias por haberte conectado de verdad este te mando un gran abrazo ni modo son actividades tenemos hoy las mujeres que trabajar Dalia Méndez López saludos saludos desde Oaxaca un saludo desde Oaxaca también para ti Delia de verdad un gran abrazo ayúdenos a compartir esta información Susana Ibarra hermosa muy real en todo lo que dice saludos saludos Susi por cierto hablando de mujeres grandes mujeres Susana es una es una gran gran mujer ella está dentro de la seguridad pública no una gran policía un ejemplo pero está al pendiente de sus hijos una mamá de las pocas mamás y yo a ella se lo he dicho a espaldas de frente eres una mamá muy grande yo te admiro y saludos Beatriz Puebla Salinas saludos ya está compartido muchísimas gracias Beatriz a los años a los años que no nos vemos ella estudió conmigo en la secundaria entonces muchísimas gracias este Betty saludos para ti y bueno me despido de ustedes ya haremos este el próximo martes estaremos en contacto no sin antes mencionarles que tengo precio especial para videollamada por las mañanas desde las 8 de la mañana la última es a las 12 del día solamente de lunes a viernes tengo un precio especial este para que se contacten es terapia por videollamada también en las tardes también es un precio por videollamada la verdad es que es muy módico a veces me regañan y me dicen que yo regalo mi trabajo no es que lo regale pero entiendo que todos estamos con una situación una crisis mundial económica si a ti te interesa terapia este ya sea ambulatoria ya sea presencial o por videollamada que es la más económica me puedes contactar únicamente por whatsapp porque no contesto llamadas de números que no tengo registrados es 55 71 87 16 93 lo vuelvo a repetir 55 71 87 16 93 para que te contactes conmigo estemos al pendiente de verdad muchísimas gracias que tengan un excelente tarde Dios les bendiga hasta luego hasta luego hasta luego ¡Gracias!